Bueno, este verano fue un verano muy exitoso para el cine, pues tuvimos mucha cantidad de espectadores y lo que sí ayudó el material porque el cine depende siempre de la película. En el mes de enero, el 5 de enero, se estrenó Frozen, una película para el chico de Walt Disney que estuvo hasta hace una semana, o sea un mes y medio prácticamente, con un éxito total. Y luego también se estrenó El robo del siglo, el 16 de enero, y también con un éxito total, hasta hoy en día sigue trabajando muy bien, una película nacional que la gente aplaude y pensamos que todavía un mes más por lo menos se va a mantener en cartelera. Hay de todo y eso nos favorece. Y ahora estamos pasando justamente la película que ganó los Oscars, tanto el Oscar a la mejor película como a la mejor película extranjera, que es Paradise, que es Parásitos. Y pensamos también, está funcionando bien y bueno, y esperamos los estrenos. Por ejemplo, en marzo tenemos dos estrenos de Walt Disney unidos la primera semana y en fin de marzo tenemos Mulán, que es de personajes de acuerdo al dibujo que ya fue en otros años. Cuando el clima ayuda también nos favorece, pero nosotros queremos que también el turista disfrute. Igualmente trabajamos bien a la noche, pero siempre nosotros pediríamos de tres días uno para nosotros. Pero este verano se dio porque hubo bastante días frescos. Esperemos que siga viniendo gente como ha venido hasta ahora y que marzo sea un mes también muy apropiado para nosotros. Y bueno, igual nosotros estamos todo el año. Después de Semana Santa empezamos a trabajar los cuatro días para la gente acá del pueblo. Y ahora, bueno, este verano, la verdad que fue un verano de hace muchos años que yo no veía. Hace 41 años que yo vengo a la costa. Y fue uno de los mejores veranos de los últimos tiempos.